aventureros aventureras como están como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en mi canal a un vídeo épico un vídeo genial a un vídeo suculento vamos a estar viendo pues la venganza de jeff de killer que porque se está vengando de nosotros porque va a intentar matarnos que fue lo que sucedió así que si quieren que ver qué es lo que va a pasar no se despeguen de sus asientos de sus celulares desde sus computadoras o de donde sea en donde nos estén viendo así que vamos a comenzar amigos veamos qué es lo que sucede vamos porque nos quiso asesinar ¿qué está sucediendo? ¡tengan cuidado! te cantan los animatrónicos Toy Chica, aquí va Toy Chica, Toy Freddy y aquí Toy Bonnie amigos deberían de ver más mi vídeo bueno luego lo seguimos viendo ¿no? si yo lo voy a seguir viendo en mi computadora si estuvo genial así que aventureros aventureras vayan a ver ese vídeo porque está demasiado suquis truquis épico épico vídeo ¿eh? ¿cuándo vas a subir otro? este mañana oye yo activé campanita porque si no antes no es que youtube a veces no notifica y yo tengo miedo de perderme tu vídeo sí gracias gracias muy bien por activar la campanita amigos ¿no tienen frío? sí como que está haciendo mucho frío últimamente yo no me puedo acercar si no se me queman mis pelitos ¿se te queman los bigotes? se me queman los bigotes oigan deberíamos ir a comprar unos buenos unos buenos este dulces yo lo que estaba oh oh my god ¿quién será? ¿quién es? ¿quién es gato? amigo hola oh creo que te buscan a ti Maya ¿a mí? a ver a ver ahí voy ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién? ¿quién? ¡deja de pegarle! ¡ya te estoy respondiendo! ¿qué quieres? ¿a quién buscas? hola, hola ¿cómo te llamas? me llamo Jeff ¿jef? amigo ese es Jeff, se llama Jeff y tiene un cuchillo, qué sospechoso mejor me voy allí ¿qué vienes a hacer aquí señor niño Jeff más bien? ¿quién te invitó? Maya me invitó, no seas tonto ¿what? ¿yo no lo invité? oye me dijo tonto oye gato, te está diciendo tus verdades ¿qué? me acertaste en Facecraft, acuérdate Menso ay Maya, te dije que deje que cerraras eso porque te da la ubicación de tu casa gato, me dijo Menso pues estás bien Menso ¿por qué andas atentando gente? ¡oh! los dos, mata oye tú no seas grosero, ¿sí? eso es un instinto para mí ¡oh! ¡oye, oye, 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 oye oye, no, no, no pero, Flor, está aquí no, uy, no este niño, no, tienes que usar ¿qué te está pasando con mi rosa? sí, no tienes que usar cuchillos ¿qué te está pasando? que, los cuchillos son para la... oye, déjale tocar mi timbre los cuchillos son para la gente grande ¿qué? tienes que darnos ese cuchillo mira, 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 se siente muy valiente con su cuchillo mira Maya gato, ten cuidado, te puede acuchillar ahorita le voy a enseñar lo que es tener miedo le quité su cuchillo, amigos ¿qué pasó, Flor? escóndelo, escóndelo con ese cuchillo me cortó no, no te vamos a dar tu cuchillo gato, tampoco para eso gato, ¿qué le vas a hacer al niño? me anda amenazando yo le voy a enseñar que también tengo mis armas no, es mi cuchillo no, es mi cuchillo ahí está, toma Maya, guárdalo no creo que gato ni el niñito este que se llama ¿cómo se llama? ¿Jack? 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 ¿qué? ¿Jack? no seas lenta oh, oh, oh oh, de modians este niño, este niño es el niño más grosero del mundo minecraftil sí, oye, vete de mi casa no me gusta la gente grosera no, no pierdas oye ¿por qué me rompió de mi casa? rompió de nuestra casa qué niño tan raro, ¿eh? es el niño más grosero que he conocido en mi vida minecraftil ¡me cuchillo! no, no no va a haber cuchillo para ti fúchila largo de mi hogar vete, no te queremos malo ya, a ver, espera vamos a sacar el timbre ahí llegó la picha mi cuchillo no hay cuchillo para ti ve con tu papá ¿por qué mi niño no toco para esta? oye niño, ya vete a tu casa ya la molestaste mucho sí, niño vete, fúchila déjame 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 mis ventanas me las vas a apagar ya cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta, Flor ya no quiero quítame el timbre ya, ya lo quitaron uff oye Maya me van a salir bien caras estas ventanas sí, qué suerte mejor vámonos a la casa de Flor porque si vendemos su cuchillo vamos a esconderle este cuchillo vamos a esconderlo en la casa de Flor vengan, síganme se hizo ya de noche y ese niño sí que nos arruinó nos arruinó la noche más bien el día estábamos tan felices viendo mi video de mini world y si lo invitamos a comer quién al niño pero si lo rompió los vidrios que lo vamos a estar invitando creo que lo vi por allá hasta te dijo mensa tonta fea ay, eso no lo dijo ay, lo creía haber escuchado vaya no lo quiero invitar no lo invito oye Flor no, ¿por qué? yo sí te invito oye Flor ¿por qué tienes un buen de cosas aquí? tienes todos los pescados de gato no, mentira no, es que no me gustan tus pescados pero lo guarden tú no querías decirte que no los comidas están cortadas las camas sí, es verdad ¿por qué están cortadas? tienen tienen esto está muy sospechoso oye ¿y ese niño de dónde es? no oye ¿qué tal si vino primero acá a la casa de Flor y los acuchilló? yo no cerré la puerta con llave voy a guardar voy a esconder aquí el cuchillo y la palanca amigos ¿qué pasó? ¿qué pasó? escuché el ruido de Dios escuché este ruido adentro, afuera en la cocina tiraron una piedra en el vidrio por la ventana tiraron una piedra es verdad ojalá y me tiraran dinero amigos ¿qué ha pasado? en mi cama en mi cama en mi cama en mi cama yo me voy a tirar adiós ¿dónde está? no, no sé no sé pide su cuchillo creo que se está vengando creo que era el niño ¿cómo se llamaba el niño Jack? el niño Jeff 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 no Jeff de Killer no gato le quitamos su cuchillo a Jeff de Killer oh eso eso ha sido lo más tonto ¡ay! ¡corran, corran amigos! ¡corran al granero, al granero! al granero, al granero sí eso ha sido lo más tonto que hemos hecho Jeff de Killer es considerado la creepypasta más extraña del universo ¡no! ¡la casa de regreso! les dije que era muy extraño esa creepypasta uy uy, uy, uy Flor, Flor entra rápido yo me quería ir a la torre a ella llamar a la policía a la policía a la policía a la policía ¿y si le regresamos su cuchillo? no, no, no ¿sabes lo tú, no? a ver, yo se lo voy a regresar le voy a decir que era broma no, no, no no, yo se lo voy a regresar porque creo que ah, no sé yo digo que a Flor no le va a hacer nada porque es una niña a ver, Flor tú dile ten tu cuchillo señor y le doy mis galletas ¿no? sí, primero le das la cacha no, el cuchillo sí, sí, sí no, oye miren por la ventana porque yo quiero que me estén a ver hola, hola hola, hola hola, hola amigo, amigo amigo oye ah, espera mira, mira tengo tu cuchillo toma te lo devuelvo las galletas las galletas las galletas galletas horneadas por tu abuelita ah oh, gato la ha matado pero ni la cuchillo ni nada Maya la mató con la mirada Flor no, sí, gato sí la mató me dio risa pero en este momento ya tengo miedo gato ay, está acá atrás me va a matar a mí también Maya, córrele no, gato yo ven 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 al granero Maya recuerda que Jeff the Killer le da miedo las llamas las llamas pero las que son de fuego no los animales gato, gato, gato tenemos que idear un plan ven, ven sígueme 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 agarra una de estas pociones y se la vas a aventar ok ok, yo se la viento se la voy a echar yo también voy a agarrar una a ver le voy a poner esta y esta y si y si Maya y si me toca y si me mata a ver esta poción de veneno no, no te mata no te mata gato, no te muevas está atrás de ti no gato quédate tranquilo sí, estoy tranquilo si no nos movemos si no nos movemos no nos ve poción dijiste que la viento una poción, ¿no? sí una poción se la aviento Maya se la aviento sí, sí, sí gato no estás con no 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 Jeff the Killer no no que le has hecho a mis amigos ahora gato ¿qué está pasando? no, no, no no, no debo de huir de esta zona ay, ay, ay aventureros aventureras auxilio han matado a mis amigos por favor por favor esto pasa porque no me han dejado ningún like eso sucede aventureros aventureras así que por favor ayúdenme ayúdenme yo no quiero morir por favor déjenme un like así que les voy a contar ay, ay, ay ahí está en la puerta les voy a contar a la de tres uno dos tres espero y me hayan dejado su like así puedo vencer a Jeff the Killer porque no me quiero morir ya ven aventureros aventureras si no me dejan un like mis amigos mueren pero pueden ir dejando su like así pueden revivir tal vez puedan ayudarme a vencer a Jeff the Killer está rompiendo la ventana no que diga la pared estoy perdiendo la cordura tengo que huir no, no fuchila de aquí Jeff the Killer ahí tengo una poción de veneno sí, está funcionando está funcionando lo estoy consiguiendo no 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 mi video de Midi World no, 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 no auxilio déjenme su like voy a tener que pelear contra él no me vas a ganar no te tengo miedo Jeff the Killer no te tengo miedo no te tengo está rompiendo algo, algo más no, no Jeff the Killer lo he vencido lo he conseguido con tan solo un espadazo Flor oli oli Flor vencía maté a Jeff the Killer pero ahora estoy viva ¿por qué? no sé creo que te dejaron likes pero ¿y gato? gato también lo agarró ahí está gato lo vi volando gato llegaste del cielo gato estaba aquí gato gato maria 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 no mataste a Jeff the Killer fue por su familia no what what está poseído what gato me está llevando al inframundo maria no fue por su familia corran huyan no, no, no tenemos que huir Flor, Flor sígueme tengo miedo tengo miedo pobre gato corre que extrañas apariciones apariciones de gato tal vez era gato angelical Flor no 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 gato que está pasando tengo miedo ya tengo miedo aventureros gato no no que le ha pasado a mis amigos tal vez son tal vez son son fantasmas no que está pasando ya tengo miedo tengo mucho miedo what ay 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 ya me voy ya me voy de aquí eso pasa porque no me dejan like a 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 Gracias por ver el video.